Amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, aquí dándole un mensaje importante, un mensaje importante porque, como yo he venido denunciando, se están haciendo pasar por mí. Me voy a quitar estas cosas, las gafas, el tapabocas, que es por video seguridad, lo de la cuarentena, el COVID-19, que hay que cuidarnos y este soy yo, el de siempre, el brujo Marcos de León. ¿Por qué el mensaje importante? Porque se están haciendo pasar por mí. Hay unos perfiles en Facebook, páginas de Facebook, que igual manera ahí se ve lo fraudulentos que son y estafadores porque son perfiles que no llevan ni ocho días de haber abierto y de un momento a otro dicen que van a ser trabajos garantizados y con fotos mías. Se están haciendo pasar por mí. Yo ahí no puedo hacer nada, lo que estoy haciendo es mi obligación, hacerles saber. Trabajen con el que quiera, puede ser conmigo o con otros brujos, pero miren bien que sean el original. Yo soy el brujo Marcos de León, brujo colombiano, ¿sí? En mis páginas de Facebook, Motivación y Amarres, el orador del amor, maestro Marcos de León, brujo Marcos de León. Esos son mis nombres, pero con fotos, páginas, llevan tiempo, ¿sí? Tienen seguidores, amigos, tienen una, 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 una información real, ¿sí? Tienen mis canales de YouTube, mis páginas web, mis páginas de Facebook, Twitter, todo el enlace para que se den cuenta que yo soy el original. Están cogiendo mis videos ya editados con mi información, mis correos, mi página web y mis telefónicos para ponerles otro, una mancha ahí y unos otros números, son colombianos también, ¿sí? Es un tal brujo Marcos de León con mi foto, pero no es, no soy yo, ¿sí? Yo tengo mis páginas, pueden mirar mi trayectoria profesional y se van a dar cuenta que yo soy seguro, efectivo y garantizado. Un tal Marcos de León brujos, que es un perfil con unos tabacos, no soy yo tampoco. Yo doy la cara, yo hablo en mis videos como estoy hablando ahora. Ustedes me pueden contactar, esta voz que tengo es la misma por el WhatsApp, es la misma por las líneas telefónicas. Yo tengo líneas telefónicas para consultas, tengo, se están haciendo pasar por mí, ¿sí? Y ahora hay un Marcos de León con mis fotos, otros números telefónicos, están editando encima los videos. Pueden comparar en mis promociones, en mis publicaciones, que hay unos videos igualitos con otros números telefónicos. Y se ve por encima lo macheteros que son y estafadores. Entonces no caigan, es mi obligación decirle, yo les respondo es por mi trabajo, son más de 40 años. Soy el brujo Marcos de León. Deja el miedo y cambia tu vida.